Entonces le quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios Vamos a ir a segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 3 Voy a leer del versículo número 1 al versículo número 5 Dice así Pablo a Timoteo Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles Pues la gente solo tendrá temor o tendrá amor por sí misma y por su dinero Serán fanfarrones y orgullosos Se burlarán de Dios Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos No considerarán nada sagrado No amarán ni perdonarán Calumniarán a otros y no tendrán control propio Serán crueles y odiarán lo que es bueno Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes Se llenarán de soberbia Y amarán el placer en lugar de amar a Dios Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Aléjate de esa clase De individuos Señor yo te pido en esta noche Que a cada corazón en este lugar tú le hables Así como Esa noche El domingo que tú y yo hablamos Yo te pido hoy Que cada persona pueda oír tu voz A través de esta palabra Yo te doy gracias Señor Por permitirme llevar este mensaje Gracias por poner eso En mi espíritu Ahora te pido que me uses Que me des la gracia que se necesita Te pido que me llenes de denuedo en esta oportunidad Para predicar como se debe En el nombre de Jesús Amén Amén Voy a contarle la historia de De algo que me sucedió el domingo Se terminó la reunión Después de De escuchar la enseñanza Que el Señor nos regaló a través de De mi esposa Llegué a la casa Y tomé un tiempo de descanso Y mientras Juan Esteban y ella dormían Yo me puse a leer el El periódico Luego me puse a revisar algunos correos Que me habían llegado Luego me puse a revisar Facebook Y ahora que sucedió en la noche No podía dormir Pero Esa imposibilidad de conciliar el sueño Tenía una razón espiritual Ahora en el principio Dando vueltas en la cama No entendía que era lo que estaba sucediendo Pero luego de un De un largo rato De pensar que era lo que estaba pasando El Espíritu Santo me alertó De que algo estaba sucediendo En mi corazón Que era lo que había pasado Mi corazón se había llenado de pesimismo Ahora nosotros hemos estado hablando De la atmósfera Lo importante que es Sostener o construir Una atmósfera Sobrenatural Ahora Dios me habló En el devocional Hace un par de días Y me habló lo siguiente Marcos capítulo 4 Versículo 19 Dice Las semillas que cayeron Entre los espinos Representan a los que oyen La palabra de Dios Pero muy pronto El mensaje queda desplazado Por las preocupaciones De esta vida El atractivo de la riqueza Y el deseo Por otras cosas Así que No se produce ningún Fruto ¿Qué me habló entonces El Espíritu Santo? Entonces él me explicaba Lo siguiente Esa noche No podía conciliar el sueño ¿Por qué? Porque dejé que mi atmósfera espiritual Sobrenatural Que he estado trabajando Y que he estado cultivando También en lo secreto con Dios Se empezó a llenar O el enemigo La empezó a inyectar De ciertas cosas Que vinieron a través De las cosas que leí De las cosas que pensé De las cosas que vi Que otros cristianos Escribieron En el Facebook Ahora El Espíritu Santo Me dijo lo siguiente Tu atmósfera de sobrenaturalidad De Dios Donde nada es imposible La atmósfera de Dios ¿Qué tiene? Nada es imposible La atmósfera sobrenatural de Dios Tiene fe La atmósfera sobrenatural de Dios No se mueve por los tiempos Los tiempos del mundo Entonces Al leer esas noticias En el periódico Al leer unos correos Que me llegaron A mi cuenta personal Al leer Lo que muchas personas Colocaban en Facebook Mi atmósfera empezó a cambiar Y pasé de una Una atmósfera En donde pienso Lo bueno Lo justo Lo admirable Lo honesto A tener una atmósfera De pesimismo Entonces me puse a leer Del proceso de paz Y todo lo que salió Del proceso de paz Luego Alguien puso en Facebook Artículos acerca De la economía del país Entonces mi atmósfera Empezó a llenarse ¿Más de qué? De pesimismo Luego leí unos correos Que hablaban acerca De todo lo que están moviendo Las comunidades LGBT En Colombia Y más mi corazón Se llenó de qué? De pesimismo Ahora el pesimismo No viene solo El pesimismo viene con derrota El pesimismo viene con desesperanza El pesimismo viene con miedo Y con angustia Entonces en la noche Yo no podía dormir No porque no tuviera sueño Era porque mi atmósfera Había sido qué? Influenciada negativamente ¿Quién le abrió la puerta A esa influencia? Yo ahora Eso no significa Que yo no deba leer O que no pueda leer Pero yo tengo que aprender A retener lo bueno Y a desechar Lo malo Y no hice ese proceso Y entonces el Señor Lo que me estaba diciendo En esa palabra De Marcos 4.19 Es que el enemigo Busca desplazar Lo que Dios está sembrando En nuestros corazones Ahora ¿Qué me recordó El Espíritu Santo En medio de esa conversación Mientras mi esposa Dormía placenteramente El bebé estaba Plácidamente ahí Dormido también ¿Qué me habló el Señor? El Señor me dijo No te preocupes Eso que está pasando Eso que está leyendo No debe ser algo Que te sorprenda Y yo quiero que le diga A la persona que tiene al lado Por favor Dígale Los tiempos son malos Y cada vez Van a ser Peores Eso es lo que Pablo Le estaba diciendo A Timoteo Timoteo Yo quiero que sepas Que en los últimos tiempos Habrán Días O tiempos Muy Difíciles Dígale al del lado ¿Vienen tiempos Difíciles? Ahora no me refiero Que vamos a pasar Necesidad Ni nada de eso Porque ya eso Está garantizado Con Dios Lo que le quiero decir Es que El cristiano De los próximos años Tiene que ser Un cristiano Que está listo Preparado Para lo que viene Esa noche Dios la usó Para hablarme A mi corazón Y para revelarme Cosas que están Están por venir Usted y yo No podemos dejarnos Asustar por esas noticias ¿Qué es lo que tenemos Que estar? Preparados Y hoy nos vamos a preparar Para lo que va A venir Entonces El enemigo Está acrecentando El enemigo Está arreciando Su plan de oscuridad El enemigo Va a arreciar Su plan de oscuridad El enemigo Va a incrementar Su ataque a la iglesia El enemigo Va a buscar Destruir Porque él vino A matar A robar Y destruir Eso no nos debería Asombrar a nosotros Y él va a hacer Que las naciones Se vuelvan En contra de Dios Eso lo está viendo Uno en todo el mundo En Estados Unidos Entonces En Colombia No nos debe asombrar Que eso esté sucediendo Ahora ¿Qué me mostró El Espíritu Santo? Que el deseo Del enemigo Es llevar a la gente A cuevas de oscuridad ¿A dónde me quería llevar El enemigo esa noche? A una cueva de oscuridad Dios ¿A dónde me quería llevar A una atmósfera Sobrenatural? La atmósfera De los milagros Las señales Los prodigios Pero el enemigo Paulatinamente Y repentinamente Empieza a llevarnos Aún sin darnos cuenta A cuevas de oscuridad Y entonces En esa noche El Espíritu Santo Me dijo Acuérdate de la historia De Gedeón Jueces capítulo 6 Versículo 2 Dice Los madianitas Eran tan crueles Que los israelitas Hicieron escondites En los montes En las cuevas Y en lugares Fortificados ¿Qué hicieron Los israelitas? ¿Qué hicieron? Dígalo conmigo Se escondieron Levante la mano Y diga Se escondieron ¿Qué está pasando? Que el enemigo Está acrecentando El ataque El enemigo Está trayendo Más tinieblas ¿Qué es lo que le pasa A muchos cristianos? Se escondieron Se escondieron ¿Cuáles son las cuevas A donde la gente Corre Para salvaguardarse? Entonces viene El enemigo Nos lleva a las cuevas Del suicidio Gente para escapar Del problema Para escapar De la situación Que se está viviendo De esa persecución De esa opresión Por parte del enemigo La gente ¿Qué? Prefiere suicidarse Piensan que es El camino más fácil Y que todo va a acabar Simplemente Cortándose la vida Se han acrecentado Las cuevas De los divorcios Hay gente Deprimida Dentro de la iglesia Hay gente Deprimida ¿A dónde Lo quiere llevar El enemigo? A la cueva De la depresión Hay gente Desesperanzada En la iglesia Yo leía En mi facebook El 80% De las personas Son cristianas Porque uno Podría decir Que esos artículos Negativos Pesimistas Los pone una persona Que no conoce De Dios Pero resulta Que los que no Conocen de Dios Tienen a veces Más fe Que los que Conocen de Dios Y nosotros Nos dejamos Llevar a esas cuevas Entonces el enemigo Usa los comentarios El enemigo Usa los artículos De televisión De los artículos Del periódico O las noticias De la televisión Para llevarnos A cuevas De oscuridad Entonces vemos Las noticias Y se han incrementado Las violaciones Los abusos De niños El maltrato A la mujer Nos lleva A través Del miedo A la cueva A que perezcamos Bajo la oscuridad O estamos Nosotros hoy Cautivos En la cueva De la deuda Hay muchos Cristianos Que ya están En la cueva Yo quiero que usted Le pregunte Al del lado ¿Ya estás En la cueva? Yo venía De una tarde Gloriosa Yo vi La administración El poder Del Espíritu Santo Dios me usó Dios usó A mi esposa Poderosamente La atmósfera Sobrenatural ¿Qué le quiero decir Con esto? Que uno Si uno no se cuida Puede caer Por eso dice Pablo El que se sienta firme Mire que no caiga En una tarde Con un par de noticias ¿A dónde iba yo ya? ¿Para dónde iba yo? Dígale Para la cueva Iba para la cueva Entonces tenía Una cantidad de planes Mire cómo es la mente Y cómo el enemigo Trabaja en nuestra mente Dios puso Una cantidad de sueños En este año En mi cabeza En mi corazón Y en esa noche Yo empecé Esto ya no se va a poder Si la situación Del país está tan difícil No vamos a poder hacer esto Y entonces ahora no ¿Qué tal? Me van a meter a la cárcel Por hablar en contra Del homosexualismo Todo eso viene a la mente Pero es porque el enemigo Pero es porque el enemigo Está que Arreciando Y nosotros no hemos aprendido A estar que Firmes Entonces quiero hacerle Un llamado de atención La pregunta La pregunta para usted Yo te voy a respaldar Yo te voy a respaldar ¿A quién le vamos a creer? Entonces cuál es la respuesta A estas atmósferas De oscuridad Cómo está respondiéndole usted A la atmósfera Que se está moviendo En su trabajo ¿Cuál es la atmósfera Que lo está rodeando? ¿Son atmósferas buenas O son atmósferas negativas? ¿Qué abunda En el mundo? La atmósfera negativa El pesimismo La derrota La tristeza La soledad La depresión El desánimo Nunca pagarás la deuda No saldrás de esa Estás ya en la inmunda Y estarás doblemente En la inmunda Tranquilo Pero dígale al lado Tranquilo Que Dios tiene para ti Una palabra Y esa noche En medio de esa Batalla espiritual Porque yo lo sentía En mi corazón Que había una batalla Espiritual Dios me hizo El siguiente llamado ¿Cuántos quieren saber Cuál es el llamado Que me hizo Dios? Porque es un llamado Profético para usted También Y usted lo va a declarar Conmigo en esta noche Jueces capítulo 6 Versículo 11 al 12 En jueces capítulo 6 Versículo 11 al 12 El Señor dice lo siguiente Después el ángel Del Señor vino Y se sentó debajo Del gran árbol De Ofra Que pertenecía A Joás Del clan De Abieser Gedeón Hijo de Joás Estaba trillando En el fondo De un lagar Para esconder El grano ¿De quién? De los madianites Entonces ¿Cuál era la atmósfera De Gedeón? Era una atmósfera De temor Ese hombre Estaba totalmente Paniqueado Hacía todo A escondidas Porque la palabra De Dios Unos versículos Antes dice Que cuando los Madianitas Llegaban Parecían langostas Y arrasaban Con todo Tanto era El temor Que producían Que la gente Corría a las cuevas A salvaguardarse Pero aquí Estaba ¿Qué? Gedeón Hijo de Joás Trillando Grano En un lagar Pero de manera Escondida O sea El tipo Sacaba la ración Y la escondía Pero aquí Viene la palabra Y tal vez Yo esa noche Iba camino A una cueva Y tal vez Usted hoy Esté en la cueva En la cueva De la depresión De la deuda Del desánimo De la tristeza De la soledad De la amargura De la falta De perdón Del divorcio De la desesperanza De los abusos De los maltratos De los miedos Pero el señor Me dijo lo siguiente Entonces el ángel Del señor Se le apareció ¿A quién se le apareció? Diga a mí Hoy Dios Se le estaba apareciendo A usted Esa noche Se me apareció Y me dijo Aquí estoy yo Y así dice el señor Guerrero valiente ¿Cuántos guerreros Valientes hay? Diga yo soy Un guerrero valiente Levante la mano Y diga yo soy Un guerrero La atmósfera Del enemigo Que dice Derrotado Fracasado Deprimido Muerto Muerto De hambre Así habla El enemigo De esa no te vas A levantar Tú estás en la inmunda Yo te voy a mandar A la doble inmunda Así nos habla La atmósfera Del mundo Pero la atmósfera De Dios Está diciendo En esta noche Tú eres un guerrero Valiente Pero no lo noto Muy animado Yo esa noche Me levanté Y dije yo soy Un guerrero Valiente Yo soy un guerrero Valiente Yo soy un guerrero Valiente Eso es lo que Dios Piensa de mí Y yo me llené De ánimo Y yo me llené De esperanza Y yo me llené De fuerza Sobrenatural Y le dije a todos Esos enemigos En la cueva Te vas Y en esa noche Me liberó El Señor Y luego En paz me acosté Asimismo dormí Y me levanté Al día siguiente Porque solamente Dios Me había cuidado ¿Quién es el que me cuida? El que no duerme Entonces El mundo Puede decir La atmósfera Del mundo Puede decir Muchas cosas Pero lo importante Es lo que dice Dios Entonces yo tengo Que estar atento A la voz De quién De Dios Quiero resaltar Entonces tres cosas De este pasaje Número uno Antes de ser llamado Gedeón estaba Escondido Antes de que Dios Te llame en esta noche Tú tal vez Podías estar Escondido En lo profundo De una cueva Así que empieza a pensar En qué cueva Estabas hoy Cuál era la cueva Que no te dejaba O no te quería Dejar libre Cuál es el pueblo Que te tiene oprimido Cuál es la situación Que hoy Aflige tu corazón Y no te deja dormir En paz Dos Dios lo llamó Dios lo elevó A la posición De hijo de Dios Y la palabra de Dios En Juan capítulo 1 Versículo 12 Dice lo siguiente Que a todos los que Recibimos a Jesús Él nos da la potestad De ser hijos De Dios Entonces ¿Qué es lo que quiere Dios Que recordemos hoy? Nuestra posición De hijos Él le dijo Tú eres un guerrero Valiente Porque yo soy Jehová De los ejércitos Y mis hijos Se parecen a mí Mis hijos Se parecen a mí Y por eso la Biblia Dice que nosotros Somos soldados Así que cuántos soldados Hay en esta noche Dios te pone hoy En la posición De hijo Dígale Tengo la posición De hijo ¿Y cuál es la posición De hijo? Estoy sentado Con Cristo En los lugares celestiales Yo tengo autoridad Y poder Tanto en el cielo Como en la tierra Porque Él me dijo Todo lo que atares Aquí en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desates Aquí Será desatado allá Jesús dijo Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Él se los concederá Yo tengo autoridad Yo tengo poder Se nos olvida Porque nos dejamos Influenciar Por la atmósfera Del enemigo Que quiere llevarnos A una cueva A las cuevas Lugares de oscuridad Y el Señor me decía Aunque se ponga difícil Tranquilo Que yo te voy a dar Las palabras Y si uno tiene Que ir a la cárcel Por hablar la palabra De Dios Allá estaremos Pero ese es el cristiano Que viene más adelante Y eso es lo que Nosotros tenemos Que dejar sobre Nuestros hijos Que estén preparados Para hacer la voz Profética En los próximos años Pero si nuestros hijos Nos ven hoy Todos acobardados Entristecidos Deprimidos Van a decir Ay Y eso es la vida cristiana Ay no Si mi papá No es capaz De pelear una pelea Como va a ser Como voy a ser yo Proverbios 28 Uno dice lo siguiente Los perversos huyen Aún cuando nadie Los persigue Pero los justos Son tan valientes Tan valientes Como un que Como un gatito Dígale de lado Soy valiente Como un león Pero hágale cara De león En el mundo espiritual En el mundo espiritual Ahorita lo están Observando La Biblia dice Que en el mundo espiritual Nos están observando Entonces Está usted Predicando Y le dice uno Diga Hable como león Miau Miau Póngale cara Al lado por favor De león Dígale Yo soy un león El que no es espiritual No lo entiende Pero el que es espiritual Está siendo como león Y en el mundo espiritual Están diciendo Este es un león Se despertó el león Dígale de lado Se despertó el león Y por eso Esta enseñanza Se titula así Valiente como un león Los justos Son tan valientes Como quien Como un león Entonces diga conmigo Yo soy valiente Como un león Yo soy valiente Como un león Yo soy valiente Como un león Ahora lo tercero De este pasaje Número uno Le dije que él estaba En donde En un escondite Número dos Que Dios lo llevó A la posición de hijo Y le dijo Tú eres un guerrero Valiente O sea que nosotros Somos como un león Los justos son Tan valientes Como un león Pero lo tercero Que quiero resaltar En esta noche Es que Dios Sacó de la cueva A Gedeón No solamente Para que él Quedara fuera de la cueva Sino para que ayudara A todo el pueblo De Israel A salir de sus Escondites O sea Dios Te llama hoy Guerrero valiente No para que Tú vayas por el mundo Ah soy un león No para que vayas A ayudar a otros Que están en que En cautividad Que es lo que Dios Espera en este tiempo Que viene Que es más malo Dice la Biblia Que los tiempos Serán que Difíciles Pero en la medida Que el tiempo Sea difícil Dios me dijo Que la iglesia Brillará más Con dos o tres Con los que queden Porque la iglesia Primitiva no necesitaba Cientos de miles Eran pocos Pero esa gente Brillaba Si no pregúntele A Pedro Si no pregúntele A Juan Si no pregúntele A Pablo A Silas Pregúntele A Juan Marcos A Timoteo Con poco La iglesia ¿Qué? Brillará Entonces es un tiempo En donde la iglesia Tiene que prepararse ¿Para qué? Para brillar ¿Cómo vamos a brillar? Siendo valientes Como un león Dígale no al miedo Diga conmigo No al miedo Entonces le voy a hacer Una pregunta ¿Cómo lo llamó El Señor hoy? Dígale del lado Guerrero valiente Tóquenle el hombro A alguien Y dígale Guerrero valiente Aquí no hay gatitos Aquí no hay mininos Aquí hay ¿Qué? Leones ¿Allá atrás ¿Qué hay? ¿Allá atrás ¿Qué hay? ¿Y por allá ¿Qué hay? Diga conmigo Aquí hay un león Aquí hay un león Ojo que Dios Lo está escuchando Y dice Allá hay un león Entonces ya lo liberé A él de la cueva Ahora lo voy a mandar A que libere a otros A que saque a otros De esas regiones De cautividad ¿Cómo lo llama entonces El Señor? Guerreros valientes ¿Qué significa La palabra valiente? La palabra valiente Tiene algunos sinónimos Que quiero resaltar En esta noche Y son osado ¿Qué le está diciendo Dios? Que eres osado Que tienes denuedo Que tienes fuerza superior Que eres corajudo Que eres una persona Brava En el buen sentido De la palabra Usted es bravo Valiente Así arriesgado Arrojado Osado Que tiene la fuerza superior Hay un problema Y dice Yo lo soluciono Yo no Yo no No tengo miedo Yo asumo La responsabilidad ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Y cómo hay que hacerlo? No hay que ir Al foso de los leones Yo voy al foso De los leones No que no hay que Adorar a A Nabucodonosor No importa Yo no lo adoro Porque yo sé Que Dios tiene El poder para salvarme Eso es lo que Dios Necesita en este tiempo Dios necesita Danieles Dios necesita Los tres amigos De Daniel Eso es lo que Se necesita En este tiempo Dios no necesita El cristiano Acomodado Yo no estoy Ni a favor Ni en contra Dígale de al lado Pues yo si estoy En contra Y tengo claro Los principios Y tengo claro Lo que hay que hablar Y el pecado Hay que decir Que es pecado Aunque la gente No le guste El mismo Pablo Le dijo a Trimoteo Tranquilo Mira esa gente Será fanfarrona Orgullosa Se burlarán de Dios No será todo Lo que está pasando Serán desobedientes A sus padres Y malagradecidos No considerarán Nada sagrado No amarán Ni perdonarán Calumniarán a otros Y no tendrán control propio Serán crueles Y odiarán Lo que es bueno Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes Se llenarán de soberbia Amarán el placer En lugar de amar a Dios Actuarán como religiosos Pero rechazarán El único poder capaz De hacerlos obedientes A Dios Rechazarán al Espíritu Santo Y eso es lo que Estamos viviendo Entonces que tengo Que ser yo Valiente Osado Yo tengo fuerza superior Y es interesante Porque cuando uno Está leyendo la historia De Gedeón Dios le hace el llamado Y entonces Gedeón Empieza Pero yo soy De los más débiles Yo soy el más pequeño Yo soy Y Dios no le dice Nada de eso Lo único le dice Con tu fuerza propia Los vas a liberar Que le quiero decir En esta noche Y esto es algo profético Dios ya le dio la fuerza Para salir de esa cueva Usted ya tiene la fuerza Para salir de esa cueva Y esa fuerza se llama Jesucristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En Cristo Jesús Soy más Que vencedor Los que creen Para los que creen Nada es Imposible Entonces yo ya tengo la fuerza Levante la mano y diga Ya tengo la fuerza Para salir de esa cueva ¿Quién lo va a sacar ¿Quién lo va a sacar de la cueva? Jesucristo Él lo hizo todo en la cruz Él anuló el acta De los decretos Que nos condenaba Y que nos era contraria Colosenses 1.14 Ya Colosenses 2.14 Todo lo hizo En la cruz del Calvario Ser valiente Es estar confiado En medio del miedo No es ausencia de miedo Es caminar A pesar de que hay miedo Si allá están los madianitas Allá están mis enemigos Allá están los que me persiguen Allá está la deuda Allá está la enfermedad Allá está la depresión Pero yo voy a caminar Confiado En que el Señor Ya venció por mí en la cruz Hay que caminar confiado En medio Del miedo Ahora Dios no solamente lo hizo En la vida de Gedeón Dios la hizo En muchas vidas Para demostrarnos Que este proceso De convertirnos En guerreros valientes Está disponible Para nosotros Los hijos de Dios Primera de Samuel Capítulo 22 Versículo 1 al 2 Dice la palabra Entonces David Salió de Gad Y escapó A la cueva de Adulán ¿Para dónde se fue? Saúl lo estaba persiguiendo El hombre ya estaba Ya no aguantaba más La persecución Y dijo Me voy para la cueva ¿Y en dónde terminó? En la cueva de Adulán Ahora Al poco tiempo Sus hermanos Y demás parientes Se unieron allí Llegó el papá La mamá Los hermanos Llegó todo el mundo Y dice Luego comenzaron a llegar Otros hombres Que tenían problemas O que estaban endeudados O que simplemente Estaban descontentos Y David llegó a ser El capitán De unos 400 hombres Entonces todos Se pusieron a leer El Facebook El periódico Se pusieron a ver Las noticias ¿Y dónde terminaron? En la cueva Por eso yo tengo que ver ¿Qué es lo que pongo En Facebook? Noticia trágica El país va para el colapso Y todo el mundo Y lo pone un cristiano Y lo pone un profeta de Dios Y lo pone un hijo de Dios ¿Para dónde vamos? Para la cueva de Adulán Y cuando usted menos piensa Está usted Su mujer Sus hijos Está su familia Están sus amigos Sus compañeros de trabajo Todos alrededor suyo Todos alrededor suyo Pero personalmente Creo que Dios tuvo O David tuvo Un encuentro personal con Dios Y Dios le dijo David acuérdate Que tú eres un guerrero Valiente Tú te enfrentaste al oso Tú te enfrentaste al león Tú te enfrentaste A un gigante Que nadie se atrevía A enfrentar Tú fuiste a donde Los filisteos Y allá arrebataste Cosas de ellos O sea que tú eres Un guerrero Valiente Si a usted se le olvidó Yo vengo a decirle En esta noche Que usted es un guerrero Valiente Yo vengo a decirle Que usted es un osado Que usted tiene de nuevo Que usted tiene fuerza Sobrenatural Que la fuerza no es humana Sino la fuerza Es del Señor Porque tú no peleas Ni con caballos Ni con jinetes Ni con espadas Ni ejércitos Sino tú peleas En el nombre del Señor Y todo lo que tú esparzas Será esparcido En el nombre de Jesús Cuando tú levantes La mano Tus enemigos Huirán Yo vengo a recordarte En esta noche Que por un camino Vinieron Pero por siete distintos Huyen ahora De delante de ti En el nombre de Jesús Que si estabas desanimado Triste Derrotado Desolado Yo vengo a levantar Tus brazos Como Dios le mandó A Ur Que le levantara Los brazos A Moisés Yo vengo a levantar Tus brazos Con voz profética En esta noche Yo vengo a declarar Que tu vida es De victoria Porque Él ya venció Él derrotó Todo en la cruz Del Calvario Así que en Él Somos más que Vencedores Y Dios Le enseñó a David Le recordó a David Y David dijo sí ¿Qué pasó conmigo? Yo estaba en la cueva Pero en realidad Mi identidad en Cristo Dice que yo soy Un guerrero Victorioso Yo soy un guerrero Valiente Así que David Se levantó David se quitó El luto David se quitó El manto De tragedia De tristeza De soledad De persecución Y salió de la cueva Ahora lo impactante Es que no salió solo ¿Cuántas personas Habían con Él En la cueva? Cuatrocientas Salió de la cueva Y cuando lo volvieron A contar Ya tenía seiscientos Pero no eran seiscientos Endeudados Ni falta de perdón Ni amargados ¿Eran qué? ¿Guerreros qué? Valientes Así que yo no me voy A ir solo Yo me voy a ir En esta noche Con los guerreros Valientes Yo vine a decirle Yo vine a decirle Que no voy a salir Solo de esa cueva Yo voy a salir Con los guerreros Valientes Ahora podemos Mencionar a José Podemos mencionar A Caleb Diez espías Negativos Pesimistas Llevaron a todo Un pueblo ¿A dónde? A la cueva Del desierto Cuarenta años De desierto Por culpa De unos Que no entendieron Que ellos eran ¿Qué? Guerreros valientes Porque cuando Estaban dando el parte Dos guerreros valientes Dijeron eso es Pan comido La tierra prometida Y los demás No Nosotros somos Como langostas Las ciudades De esa gente Son fortificadas Ellos son gigantes Nosotros somos Langostas Entonces viene Una lección espiritual Importante Que hay que aprender El coraje El denuedo La valentía La osadía La fuerza Para hacer las cosas Viene De Dios Eso no te lo da Un curso Eso no te lo da La iglesia Te lo da ¿Quién? Dios Así que mira Al de al lado Dígale Tu fuerza Viene De Dios Por eso Si fallas Bajo presión Es porque Tu fuerza Es escasa Y por eso Escribió el profeta Isaías En Isaías Cuarenta Treinta y uno Que los que esperan En el Señor Renovarán Sus fuerzas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Volarás alto Como la golondrina Dígale al de al lado Soy águila Soy león Hay unos que no se pueden Ni mover de la silla Soy águila Dígale tranquilo Hoy vas a salir De la cueva Hoy vas a salir De la cueva Yo te voy a sacar De la cueva Yo te voy a enseñar Para que seas Un guerrero Valiente Entonces La valentía El denuedo La fuerza Para hacer Todas estas cosas No vienen De fuente humana La fuente Es Dios Segunda de Timoteo Uno siete Dice Pues Dios No nos ha dado Un espíritu De temor Ni de qué Ni de timidez ¿Quién le dio eso? La atmósfera Del enemigo Dios dice Yo no te he dado Temor Yo no te he dado Timidez Sino poder Amor Y autodisciplina Ahora ¿Por qué Dios Nos da ese espíritu De osadía? ¿Qué trae El espíritu De osadía A nuestra vida? Yo quiero compartirle Cuatro cosas Que trae El espíritu De osadía ¿Qué es lo que Quiere Dios? Que usted salga De la cueva ¿Cómo lo llama Dios? Guerrero valiente ¿Usted es un qué? Dígale Soy un león No Hágalo Por fe ¿Sabe por qué Le digo Que usted tiene Que hacer así Aunque le dé pena Ay es que me da Me da pena Que va a decir El otro Que león Pero le voy A decir algo Dios no le dio Un espíritu De timidez Dígale Ay yo voy A comer hoy Pero Uy elefante Al horno Cebra Al horno Voy a comer Depresión ¿Qué va a comer Usted esta noche? Porque usted es un Dígale Soy un león ¿Cuándo ha visto Un león Asustado? ¿Y cómo son Los enemigos Del león? ¿Grandes o pequeños? Grandes El león Se puede enfrentar A un elefante Y el león No tiembla Porque el león ¿Sabe qué? Está convencido Ahora David Nos enseñó Algo interesante Él decía ¿Por qué te abates Alma mía? O sea Al alma hay que hablarle A los pensamientos Hay que hablarle Porque aquí llegamos Con pensamientos De derrota Llegamos con pensamientos Pesimistas Negativos De destrucción Y entonces Sin darnos cuenta Empezamos a caminar así ¿Qué le pasa? Estoy llevado Pero cuando usted Es un guerrero valiente Le dice Yo soy un león Dígale al de al lado Yo soy un león Yo soy conquistador Yo soy un guerrero valiente Nada, nada, nada Me detendrá Nada me va a tener En esa cueva Y usted empieza A sentir liberación Tiene que entender Que ahí se produce Liberación ¿Cuántos quieren Ser libres hoy? Entonces empieza A ser como un león Rugiente Así bien bravo Háblele Háblele a ese problema Que usted tiene Dígale a esa enfermedad Soy un león Rugiente Hoy vengo Por mi sanidad Hoy vengo Por mi liberación Hoy vengo A ser libre De la depresión Hoy vine A ser libre De la deuda Hoy vine A buscar Un milagro financiero Háblele al problema Es adeudable Hoy como león Y dígale Hoy se va Entonces Dios quiere Que tú tengas Liberación En esta noche Para que tú Te vayas de aquí Y vayas a liberar A los de tu casa Para que vayas A liberar A los de tu barrio Para que vayas A liberar A los de tu oficina Ahora ¿Qué trae El de nuevo A nuestra vida? Número uno Cuando uno Tiene esa fuerza Sobrenatural Cuando uno Tiene ese denuedo Cuando uno Tiene esa pasión Cuando uno Tiene esa Esa fuerza Sobrenatural Esa valentía Esa osadía Uno va A resistir Y no va A salir corriendo Cuando llegue La crisis Todos Vamos A tener Tiempos De crisis Pero cuando Usted tiene Esa fuerza Ese fuego De Dios Ese poder Usted va A resistir ¿Qué? La crisis Caleb Resistió La crisis ¿Qué pasó? ¿Qué dice la historia? Él dijo Eso es pan Comido Y se levantó El pueblo Y los iban A apedrear ¿Cuál fue La consecuencia De esa atmósfera? La cautividad Perdón El desierto 40 años De desierto La cueva Del desierto La gente Dando vuelta La generación Entera Que no creyó Desapareció ¿Será Que eso No es Tener crisis? Caleb Hubiera Podido Decir No Yo me Voy De este País Porque estoy No Con esta Situación Económica Ay No Y con Este Problema De violencia Yo mejor Me voy Para otra Parte Pero Pero él Se quedó Ahí Y estuvo Ahí 40 años Y luego Cuando llegó A la tierra Prometida La conquistó Josué Capítulo 14 Versículo 10 Al 11 Caleb Le está Hablando A Josué Y le dice Ahora Como puedes Ver En todos Estos 45 años Desde que Moisés Hizo La promesa El Señor Me ha Mantenido Con vida Buena Salud Tal Como Lo prometió O sea Que Dios Lo que dijo Acerca de ti Se va A cumplir Larga Vida Y buena Salud Larga Vida Y buena Salud Yo tengo Mire lo que Él dice Yo tengo 85 ahora Pero ahora Estoy tan Fuerte Hoy Como cuando Moisés Me envió A esa Travesía Y aún Puedo Andar Y pelear También Como lo Hacía Entonces Diga Conmigo Entonces Yo tengo Fuerza Tengo Tengo Fuerza Para hacer La Travesía Puedo Andar Y puedo Pelear Como lo Hacía Antes Declárelo Otra vez Diga Voy a Pelear Con la Fuerza Que Tenía Y lo Voy a Hacer Como lo Hacía Antes Porque el Señor Me hablaba Y me decía Hay muchos Que entraron En la Cueva Y ya no Quieren Ni Pelear Y eran Unos Guerreros Valientes Pero hoy El Señor Lo levanta Y le dice Vas a Volver A pelear Como antes No importa La edad No importa El tiempo Que hayas Pasado En el Desierto Dios Te levanta Y te dice Tranquilo Tú eres Un guerrero Valiente Número Dos Esa Osadía Ese Denuedo Esa Fuerza Esa Valentía Te va a Ayudar A no Desanimarte Cuando otros Abandonen El barco Porque al Principio Muchos Están Al lado Tuy Y empiezan Si Vamos Todos Si Si Ra Si Yip Yip Hurra Y al Paso De los Días O al Paso De las Situaciones De las Circunstancias La gente Empieza A dejar El barco Jueces 7 3 Gedeón Por lo Tanto Dile al Pueblo Dios Le dijo A Gedeón A Todo Aquel Que le Falte Valentía O Que Tenga Miedo Que Abandone Este Monte Y Se Vaya A Su Casa Así Que Dos De Ellos Se Fueron A Su Casa Y Se Quedaron 31 998 Cuantos Se Fueron Para La Casa Cuantos Que Dice El Pasaje Cuantos Se Fueron A Su Casa 22 Mil Y Quedaron Cuantos Dispuestos A Pelear Entonces No Se Asuste No Se Asuste Aunque Un Ejército Acampe Contra Ti Tu Corazón No Temera Usted Está Viendo Hoy Un Ejército De Madianitas Devoradores Que Destrozan Que Destruyen Pero Usted Declárelo Conmigo Aunque Un Ejército Acampe Contra Mí Y Se Vayan Los Que Supuestamente Me Van A Ayudar Y Aunque Me Quede Solo Mi Corazón Está Que Confiado Confiado Puedo Tener Miedo Pero Mi Corazón Está Que Confiado Y Todo Va A Terminar Super Bien Lo Tercero Porque Dios Nos Da Osadía Ya Para Ir Cerrando Tercero Dios Te Va A A Vencer La Oposición La Persecución Y La Tribulación Que Va A Ser Dios Te Va A A Vencer La Oposición La Persecución Y La Tribulación Ahora Que Le Quiero Decir Con Esto Si Los Tiempos Son Malos Y La Iglesia Tiene Que Actuar En Contra De Todo Lo Que Se Está Levantando Pero Entonces No Tengo Por qué Asustarme De Lo Que Va A Pasar Ya Dios Lo Dijo Que Iba A Pasar Lo Que Yo Tengo Que Tener Es Que Valentía De Nuevo Yo Voy A Tener Fuerza Sobrenatural Aunque Vengan Ellos Yo Sé Que El Que Está En Mí Es Mayor Que El Que Está En el Mundo Primera de Pedro 4 14 al 16 Dice Si Si Los Insultan Porque Llevan El Nombre De Cristo Serán Bendecidos Porque El Glorioso Espíritu De Dios Reposa Sobre Ustedes Sin Embargo Si Sufren Que No Sea Por Matar Robar Causar Problemas O Entrometerse En Asuntos Ajenos En Cambio No Es Nada Vergonzoso Sufrir Por Ser Cristianos Alaben A Dios Por El Privilegio De Que Lo Llamen Por El A Través De Una Persona Hay Peleas Que Solamente Usted Podrá Ganar Hay Batallas En Su Vida Que Solamente Usted Las Puede Ganar Nadie Más Nadie Más Las Batallas Por Su Familia Por Su Trabajo Por Su Salud Nadie Más Las Puede Ganar Si No Es Usted Entonces Yo Tengo Que Tener Ese Espíritu De Osadía De Valentía De De Nuevo Para Vencer Esa Oposición Pero Si Nosotros Nos Amilanamos Con Un Aguacero Ay Está Lloviendo No Voy A La Iglesia Porque Puede Que Me De Gripa Ya Usted Está Demostrando Que Usted No Tiene El Espíritu De Osadía El Osado Vence Cualquier Obstáculo Y Llega A Donde Hay Bendición Llega A La Casa Del Señor El Dice El Samista Dijo Yo Quiero Estar Todos Los Días De Mi Vida En Tu Casa Yo Prefiero Un Día En Tu Casa Que Mil Años En El Palacio De Un Rey Entonces Yo Espero Que Cuando Empiece La Lluvia Llega El Agua No Es Que Se Inundan Las Botas El Guerrero Se Pone Las Botas Dice Yo Voy Para La Iglesia Y Allá Voy A Recibir Y Allá Voy A Ser Ministrado Y Allá Voy A Ser Liberado Y Allá Voy A Ser Empoderado Y Allá Voy A Ser Impartido Para Que El Reino Avance Porque Si No Somos Capaces De Vencer El Agua Vamos A Poder Vencer Al Satanás Entonces Queremos Poder Para Vencer A Satanás Pero Él Está Controlando La Amósfera Y No Somos Capaces De Se Para La Lluvia Allá Nos Asustan Las Olas Los Vientos Le estoy Hablando De Lo Que Viene Si Nos Asusta Un Aguacerito Lo Que Le Viene La Iglesia Lo Va A Sacar Corriendo La Iglesia Primitiva Fue Perseguida Violentamente A Los Cristianos Los Colocaban Como Postes Como Faros A Las Entradas De Las Ciudades Los Ensartaban En Palos Y Luego Les Prendían Fuego Y Esa Gente Resistía Dice Que Los Cortaban Ahí Está En Hebreos 11 La Historia De Todos Los Mártires A Nosotros No Nos Ha Tocado Nada Todavía Entonces Nos Asustamos Con Dos O Tres Cositas Y No Volvemos Entonces La Osadía Me Sanedrín No Predique No Hable De Eso En La Oficina Como Va A Decir Usted Que Que El Homosexualismo No Está Bien Que El Adulterio No Está Bien Cállese La Boca Porque Lo Pueden Botar El Sanedrín Le Dijo No Vuelvan A Predicar O Les Damos Otra Vez Tastas Y Que Dijeron Ellos Señor Te Pedimos Que Nos Des Valor Diga ¿Será Que Tengo El Espíritu De Valentía Da Miedo Si Pero Nos Preocupamos Demasiado Por Nosotros Demasiado Cuidado De La Imagen Que Van A Decir Que Soy Un Fanático Que Soy Una Aleluya Que Van A Pensar De Mi Que Que Sepan Que Yo Voy A La Iglesia No Que Oso Cristiano De La Secretaría Ese Cristiano Se Va Hoy Cristianos Infiltrados Destápese Ahora Está De Moda Salir Del Clóset Salga Del Clóset Y diga ¡Ay! Soy Cristiano ¡Ay! Yo No Sabía ¡Qué Bien! Y Cuatro Cuando Usted Es Osado Usted Se Convierte En Inspiración De Otros ¿Cómo Quiere Que Sean Sus Hijos Miedosos No Camine Cuidado ¡Ay! Cuidado ¡Ay! Créame Que Dios Me Habló Porque El Mío Está Empezando A Caminar Entonces Yo Pero Él Tiene Que Ser Osado Dios Me Dijo No Le No Le No Le Destruyas El Espíritu De Osadía Que Él Tiene Él Tiene Que Ser Osado Desde Pequeño Porque Un Niño Aprende A Caminar Porque Él Es Osado Ya Se Dio Su Porrazo Él Ya Se Lo Dio Pero Que Se Levantó Y Dijo Aquí Voy Otra Vez Y Ya En Estos Días Entonces Ya Se Sostenido Cinco Segundos Y Él Sabe Que Se Va A Caer Pero Él Lo Que Lo Intenta Y Dios Me Dijo Déjalo Porque Él Tiene Que Ser Osado Dígale Tienes Que Ser Osado El De Nuevo Es Contagioso Cuando Usted Ve Se Le Pega Usted Dice Yo Quiero De Eso Y Nuestros Hijos Necesitan De Eso Tienen Que Ver A Unos Papás Osados Determinados Que Están Listos Para Avanzar Que No Tienen Miedo Porque El Espíritu De Temores De Este Mundo Dios No Me En Medio De Un Grupo De Personas Que Estaban Tomados Ella Se Atrevió A Orar Y Se Movió La Tierra Porque Cuando Un Osado Habla La Tierra Se Mueve Y La Osadía De Ella Me Envolvió Me Involucró Y Me Llevó A Orar Por Esas Personas Y Ahí Dios Activó Producto Del Su Denuedo Va A Conectar Muchos Ministerios La Gente Va Decir Yo Quiero Lo Que Tú Tienes Yo Quiero Ser Valiente Tú No Tienes Miedo Tú Eres Arriesgado Tú Eres Lanzado Tú Eres Aventurado ¿Qué Tienes? Tengo El Espíritu De Dios No Tengo Espíritu De Timidez Ni De Miedo Tengo Un Espíritu De Poder De Amor Y De Dominio Propio Porque Las Armas De Mi Milicia No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas Y Hay Que Vivirlo Muchas Cosas Que Han Pasado En La Iglesia Son Producto Del Denuedo De Una Persona En Segunda De Samuel 23 15 El 17 Vemos Cómo David Con Su Valentía Impactó A Los 400 Que Estaban Con Él Encerrados En Esa Acuerdo Entonces David Les Comentó A Sus Hombres Un Vivo Deseo Ah Cómo Me Gustaría Tomar Un Poco De Esa Buena Agua Del Pozo Que Está Junto A La Puerta De Belén Entonces Los Tres Ese Capítulo Habla De Los Guerreros Valientes De David Entonces Dice Los Tres Valientes Atravesaron Las Como Ofrenda Al Señor No Permita El Señor Que La Beba Exclamó Esta Agua Es Tan Preciosa Como La Sangre De Estos Hombres Que Arriesgaron La Vida Para Traérmela De Manera Que David No La Tomó Estos Son Ejemplos De Las Hazañas De Los Tres Ahora Que Es Lo Que Quiero Decirle En El Espíritu Todo Ha Sido En El Espíritu Ellos No Van A Tener Seguramente La Libertad Que Usted Y Yo Tenemos Para Reunirnos Los Van A Perseguir Porque Ellos Serán Habladores De La Verdad Los Van A Perseguir Y Ellos Necesitan Ser Una Generación Osada David Inspiró A Estos Osados Valientes A Hacer Lámparas Encendidas En Medio De Una No Ahora El Pasaje No Consiste En Que David Por Un Capricho Les Dijo Tráiganme Agua Del Pozo Aquí Hay Una Lección Espiritual ¿Cuál Es la Lección Que Yo Debo Dar A Mi Propia Vida Para Ganar Lugares Controlados Por El Enemigo Nos Quejamos De Nuestra Familia Lloramos Por Ellos Estamos Aburridos De Ellos Pero Dios Le Dice En Esta Noche Que Usted Es El Encargado De Sacarlos De Así Tenga Que Orar Hasta El Último Día Hasta El Último Segundo De Esa Persona Usted Los Va A Sacar De La Cueva No Se Desanime Siga Adelante Avance 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 Como Dice El Dicho Ni Un Paso Atrás Un Paso Atrás No Siempre Adelante Porque Los Que Retroceden No Agradan El Alma De Dios Yo No Me Puedo Desanimar Que Luchando Arriba La Man Y Diga Luchar 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 Josué 15 14 Al 17 Quien Era Un Osado Calep Cuantos Años Tenía Cuando Fue Osado 85 Ahora Vea Lo Que Dice La Palabra Calep Expulsó A Los Tres Grupos De Anaseos Los Gigantes Que Son Descendientes De Sesay De Aimán Y De Talmai Hijos De Anak El Sacó A Los Anak De Ahí A Los Gigantes Entonces Caleb Era Un Matagigantes Igual Que David Que Era Un Matagigantes Y En El Versículo 16 Dice Lo Siguiente Caleb Dijo Daré A mi Hija AXA En Matrimonio Al Que Ataque Y Tome Kiriat Sefer Y Entonces Otoniel Hijo De Senaz Un Hermano De Caleb O O sea Un Descendiente Fue Quien Conquistó La Ciudad Quienes Van A Conquistar Nuestros Hijos Pero Si Lo Ven Allá En La Casa Atemorizado Y Allá Ay No Y Va Caer La Economía Del Mundo Que Se Caiga El Mundo Porque El Reino De Los Cielos Está Cerca Alégrate Dígale Al Del Alégrate Porque El Reino De Los Cielos Saque Allá No Hay Pobreza Allá No Hay Enfermedad Allá No Hay Maldición Alégrese Y Entonces AXA Pasó A ser Esposa De Otoniel Cómo Se Recibe La Osadía Para Que Oremos Cómo Se Recibe La Osadía Número Uno Comunión Comunión Personal Con Dios La Osadía No Tiene Otra Fuente Se Llama Dios Tengo Que Pasar Tiempo A Solas Con Dios Tengo Que Fuente De Osadía La Fuente De Valentía Que Venga A mi Vida Y Me Bautice Hechos 4 13 Dice Los Miembros Del Concilio Quedaron Asombrados Cuando Vieron El Valor De Pedro Y De Juan Porque Veían Que Eran Hombres Comunes Sin Ninguna Preparación Especial En Las Escrituras También Los Identificaron Como Hombres Que Habían Estado Con Jesús ¿Quién Te Es Dios Dios Es El Que Te Va A Dar La Osa Dios Si Te Desanimas Que Falta Dios Si Estás Deprimido Que Te Falta Dios Si Estás Desalentado Que Te Falta Si Tu Mente Hoy Está Negativa Que Te Falta Si Estás Enfermo Que Te Falta Si Tu Matrimonio Está Tambaleando Que Te Falta Dios Dejamos Que Dios Deje De Ocupar El Primer Lugar Entonces Otras Cosas Empiezan A Influenciar Negativamente Número 2 Renuncia Al Espíritu De Miedo Y De Timidez Hoy Tienes Que Echarlo Fuera Yo Renuncio A Ese Espíritu Yo No Soy Tímido Yo No Soy Miedoso Todo Miedo Generacional Que Ha Estado Por Generaciones En Mi Familia Hoy Se Va Y Número 3 Y Esto Me Lo Enseño Mi Hijo Ya Predica Me Dijo Aprende Papá Yo Le Dije Muéstrame Se Llama La Cultura Del Atrevimiento Yo Te Voy A Mostrar Cómo Se Hace Mira Cómo Se Sube Una Escalera Cuidado Yo Te Voy A Mostrar Cómo Es Que Hace Un Equilibrio Cuando Uno No Sabe Yo Te Voy A Mostrar Cómo Es Pararse En Una Silla Aunque Uno Pueda Caer Al Precipicio Yo Te Voy A Mostrar Que Después De Un Chichón Yo Soy Capaz De Levantarme Eso Se Llama Cultura Del Atrevimiento Ya Es Profeta Ya Está Hablando Ya Está Predicando Y Así Quiere Dios Que Sean Sus Hidros Y Por Eso En Esta Noche Yo Le Invito Que Se Ponga De Pie Y Vamos A Orar Voy A Orar Por Aquellos Que Quieren Ser Osados El Que No Quiere Ser Un León Quédese Sentado Si Usted Quiere Ser Un Minino Un Gatito Quédese Sentado Yo Voy A Buscar Hoy En Este Lugar Gente Que Quiera Ser Impartida Como Guerreros Valientes Entonces Levante La Mano El Que Quiere Ser Un Guerrero Valiente Todo Aquel Que Le Cree La Palabra Al Señor Y Dice Yo Soy Guerrero Valiente Dígalo Conmigo Soy Guerrero Soy Valiente Soy Osado No Tengo Miedo No Tengo Timidez Voy Para Adelante Nunca Para Atrás No Retrocedo Yo Agrado El Alma De Dios Padre En Esta Noche Yo Te Doy Gracias Por Cada Persona Que Hoy Recibe Tu Palabra Gracias Señor Porque Tú Me Sacaste De La Cueva Gracias Porque Recibí Nuevas Fuerzas Que Hoy Vengo A Impartir Al Que Está Cansado Al Que Está Debilitado Padre Hoy En La Autoridad De Jesús Yo Declaro Nuevas Fuerzas En Este Lugar Nuevas Fuerzas Ahora Ahora Por Eso El Débil Puede Decir Fuerte Soy Ahora Y Empieza A Declarar Soy Fuerte Soy Fuerte Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Mayor Es El Que Está En Mi Que El Que Está En El Mundo Ahora Mismo Padre En La Autoridad Que Tú Me Has Dado Yo Barro Sacudo La Mósfera Que Está Actuando En La Vida De Todas Las Personas Que Hoy Se Sienten Derrotada Deprimida Yo Sacudo Estremezco Los Cimientos De Esa Mósfera Ahora En El Nombre De Jesús Y Le Ordeno A Todo Espíritu De Tristeza De Depresión De Desánimo De Soledad De Amargura De Falta De Perdón De Melancolía De Enfermedad Que Salgan Ahora Estremezco Y Barro La Atmósfera Ahora Ahora Mismo Se Va Todo Lo Que Ha Estado Operando Y Que Te Ha Llevado A La Cueva De Adulam A La Cueva De Esconderte Se Va De Tu Vida Ahora Mismo En El Nombre De Cristo Jesús Se Va Todo Espíritu De Timidez Se Va Todo Espíritu De Fracaso De Derrota De Tristeza Todo Lo Que Te Hace Creer Que No Hay Futuro No Hay Esperanza Sale De Aquí Todo Lo Que Se Roba La Fidelidad De Dios Sale Ahora Mismo Y Dilo Conmigo Yo Renuncio En Esta Noche A Todo Espíritu De Timidez A Todo Espíritu De Miedo A Todo Espíritu Que Se Roba La Valentía Hoy Le Ordeno Que Se Vaya De Mi Vida No Lo Quiero Más No Quiero Más Ese Problema Yo Le Abro A Ese Problema Le Hablo A La Enfermedad Le Hablo A La Escasez Le Hablo A La Pobreza Salen De Mi Vida Se Va La Mentalidad De Esclavo Ahora Yo Renuncio A Esa Mentalidad De Pobre Todo Espíritu De Autoconmiseración Ahora Mismo Se Va Ahora Mismo Sale De Mi Vida Sale De Este Lugar En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Renuncio En Esta Noche A Todo Espíritu De Intimidación A Todo Espíritu De Depresión De Desánimo Hoy Renuncio En El Nombre De Jesús Se Van De Mi Vida Salen De Mi Ahora Mismo En El Nombre De Cristo Jesús Todo Lo Que Me Cansa Todo Lo Que Me Agota Todo Lo Que Me Tiene Con Los Brazos Abajo Hoy Se Va En El Nombre De Cristo Jesús Y Yo Declaro Hoy En La Autoridad De Cristo Que Hay Ángeles Levantando Tus Brazos Ahora Hay Ángeles Levantando Tus Brazos Y Yo Declaro Que Mientras Tenga Los Brazos Arriba Tú Vas A Prevalecer Mantén Los Brazos Arriba En El Espíritu Ahora Porque Vas A Prevalecer Tú Vas A Prevalecer Y Ahora Todos Tus Enemigos Son Esparcidos Ahora Por un Camino Vinieron Pero Yo Hoy En La Autoridad De Cristo Les Declaro Y Les Digo Que Se Van Por Siete Distintos Yo Declaro En Esta Noche Que Se Va De Ti La Falta De Aliento La Falta De Fuerza Te Has Sentido Cansado Desanimado Porque La Gente Te Ha Vituperiado Te Ha Perseguido Te Ha Despreciado Pero Yo Declaro Hoy Nuevas Fuerzas Tú Si Puedes Con Esa Carga Tú Si Puedes Con Esa Carga No Estás Solo No Estás Solo El Señor Dice Yo No Te Doy Una Carga Que No Puedas Llevar La Puedes Llevar Esa Cruz La Llevamos Hoy Con Dignidad Con Alegría Con Gozo Todo Luto Toda Tristeza Sale De Este Lugar En El Nombre De Cristo Jesús Yo Hecho Fuera La Crítica La Queja Se Va De Aquí La Quejadera El Lloriqueo Que A veces Nos Da A Nosotros Se Va Ahora Mismo Y Declaro Que Si Puedo Estar Solo Que Si Puedo Avanzar Que Salvos Seremos Mi Casa Y Yo Que Mi Casa Y Yo Serviremos Al Señor No Me Voy A Cansar De Orar Por Ellos Y Por Eso Le Digo Al Diablo Hoy Suelta Mi Casa Hoy Suelta Mi Familia Hoy Te La Declaro Libre En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Declaro Que Por La Llaga De Cristo Soy Sano Yo Le Hablo A Esa Enfermedad Generacional Y Le Digo No Vas A Poder Conmigo No Vas A Poder Conmigo Hoy Te No Creer Que Este Es El Estado En Que Dios Me Quiere La Vida En Abundancia Por Eso Toda Pobreza Mentalidad De Escasez Mentalidad De Esclavo Sale Toda Mentalidad De Tercer Mundista En Este Lugar Se Va En El Nombre De Jesús Y Empiezo A Recibir La Fuerza Levanta Tus Manos Y Recibe La Fuerza Fuerza Sobrenatural Dios Está Haciendo Ahora Ahora Hay Liberación Sobrenatural Ahora 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 Empiezan A Salir Personas De Las Cuevas Porque Hay Alguien Que Se Atrevió A Salir Hay Alguien Que Se Atrevió A Enfrentar A Los Madianitas Hay Alguien Que Se Atreviendo A Enfrentar A Los Filisteos Por Eso Hoy El Espíritu Santo Empieza A Liberar En Este Lugar El Espíritu Santo Empieza A Llenar De Fuerza El Espíritu Santo Empieza A Llenar De Vigor Este Lugar El Espíritu Santo Empieza A Llenar De Esperanza Esperanza Contra Esperanza Ánimo Aliento Empiezas A Recibir Ahora Lo Que Era Gris Yo Ahora Lo Coloreo Por El Poder Del Espíritu Santo Todo Camino Oscuro Empieza A Iluminarse Lámpara A Mi Camino Es Tu Palabra Lumbrera A Mis Pies Tu Palabra Empieza A Lumbrar Este Lugar Tu Palabra Es Vida Tu Palabra Es Verdad Tu Palabra Dice Que Soy Un Guerrero Tu Palabra Dice Que Soy Un Soldado Valiente Toda Timidez Se Va Todo Temor Se Va Vamos Hacia Adelante Perseveramos En Esta Noche Avanzamos Porque El Reino De Los Cielos Es De La Gente Violenta Y Si Usted Es Un Violento Levante La Manda Y Diga Yo Soy Violento Yo Avanzo Contra El Viento Contra La Marea Contra Las Tempestades Contra Las Tormentas Yo Avanzo Yo Voy Para Adelante Ni Un Paso Atrás Siempre Adelante Siempre Adelante Declárelo Conmigo Y Diga Ni Un Paso Atrás Voy Para Adelante Satanás Así Que Te Mueves De Mi Camino Desapareces Ahora Te Fumas Te Largas Ahora Mismo En El Nombre De Jesús Yo Voy A Conquistar Yo Voy A Poseer La Tierra Que Me Dio Yo Voy A Subir A La Cima Del Monte Yo Voy A Destruir Los Anakitas Los Gigantes Donde Esta Ese Gigante Y En El Espíritu Enfrentese A Ese Gigante Hoy Y Dígale Quien Es Ese Gigante Que Se Atreve A Desafiar Al Señor De Los Ejércitos Dios Moviliza Ejércitos Ahora Moviliza Ejércitos A Este Lugar Señor Yo Te Pido Ángeles Ahora Ángeles 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 Peleando La Guerra Háblele A Ese Enfermedé Dígale Que Te Crees Tú Tú No Puedes En Contra De Lo Que Cristo Jesús Hizo En La Cruz Del Calvario Por Su Llaga Yo Hoy Soy Sano Por Su Llaga Yo Soy Sano Milagros Creativos Ahora Dios Pone Órganos Nuevos Ahora Corazones Nuevos Ahora Dios Está Poniendo Un Corazón Nuevo Ahora Aquí En Este Lugar Dios Está Poniendo Estómago Nuevo Se Va La Gastritis Se Va La Acidez Se Va El Reflu Ahora Dios Pone Órganos Nuevo Cáncreas Nuevo Ahora Ahora Por El Poder De La Palabra La Palabra Es Creativa Y Sale Un Milagro De Mi Boca En La Lengua Hay Poder De Vida Sale Vida Ahora Yo Inyecto Vida Ahora Vida 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 En Tu Matrimonio Soplo Vida Ahora Soplo Vida En Tu Casa Soplo Vida Donde Había Ruinas Yo Declaro Vida Hoy Restauración Hoy Declaro Que Se Levantan Las Murallas Donde Había Ruinas Desolación Destrucción Yo Declaro Prosperidad Ahora En El Nombre De Cristo Jesús Se Levantan Se Fortalecen Donde Habían Hijos Perdidos Vuelven A Casa Ahora Llénanos Señor Recibe Recibe Solo Recibe Valentía Padre Todos Aquellos Que Tienen Sus Manos En Lo Alto Yo Te Pido Ahora Que Impartas Osadía Valentía Una Impartición Sobrenatural Ahora 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 Cae Sobre Ti Ahora 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 Cae Sobre Ti Amin Amin